qué tal amigos en esta ocasión nos encontramos en kia primavera y les vamos a presentar las características del nuevo kia forte acompáñenme a conocerla actualmente existen cuatro versiones de este modelo empezando por la LX, EX, GT Line y por último tenemos a la GT el cual es el que te vamos a mostrar en este vídeo y es el único con el motor turbo de 1.6 litros miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Los esperamos en el siguiente video.